Así están avanzando y tomando forma los megaproyectos de México. Como ya es costumbre, cada inicio de semana se muestran los nuevos avances de estas megaobras. Y en esta ocasión se ha informado que la construcción de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, la vía 1, ya está concluida al 100%. Asimismo se informó que en el Tren Maya se avanza con la reinstalación a mayor altura de torres de alta tensión eléctrica, así como la construcción del puente para el cruce sobre el río Chacamax y de un viaducto en Champotón. Sin más que decir veamos los avances a detalle. Tren Maya, reporte de avances, 21 de noviembre de 2022. En el Tramo 1, en Palenque, Chiapas, avanzan los armados de acero para el puente por donde el Tren Maya cruzará el río Chacamax. También se construye un paso para fauna y maquinaria agrícola que permitirá el cruce de animales y dará continuidad a las actividades de los campesinos de la zona. En todo el Tramo 1 sigue el tendido de subbalasto para la posterior colocación de balasto, rieles y durmientes. Ya van más de 60 kilómetros terminados a nivel de subbalasto. En el Tramo 2, a la altura de la localidad Miguel Colorado, municipio de Champotón, en Campeche, continúan los trabajos de herrería y cimentación de pilotes para la construcción de un viaducto. En Escárcega, también en Campeche, avanzan la conformación de terraplén y las obras de drenaje transversal. En el Tramo 3, cerca de la Comisaría Tatsibichén, en el municipio de Mérida, Yucatán, se instalan a mayor altura las torres de alta tensión eléctrica para adecuarse a la elevación que generó la plataforma de vía. A la fecha ya se han adecuado 26 de las 43 torres que se reinstalarán en todo el Tramo 3. Cada torre se eleva de 37 a 44 metros de altura y tiene capacidad de 230 kilovoltios. En el Tramo 4 continúan los trabajos para la vía férrea con la soldadura de riel en las inmediaciones del municipio Tinum, en Yucatán. Hasta el momento se registra un avance superior a 35 kilómetros de soldadura y armado de riel en doble vía, el cual posteriormente será montado sobre los durmientes. En el Almacén de Equipos y Materiales para Estaciones y Sistemas Ferroviarios, instalado en Ucú, Yucatán, se realizan pruebas de perforaciones y fijaciones sobre una vía provisional. Una vez validadas, estas perforaciones y fijaciones se aplicarán sobre la vía real para instalar equipos de alta tecnología y última generación que garanticen el soporte de vibración y presión ante los desplazamientos del tren. El Tren Maya avanza. Imagen del Tramo 1, donde se observa el proceso de colado de zapata en Tenosique, Tabasco. De igual forma en el mismo tramo, se lleva a cabo el armado de escaleras en Balancán, Tabasco. Vista aérea del Centro de Atención a Visitantes en Palenque, Chiapas. Imagen de los trabajos que se realizan en la estación El Triunfo en el Tramo 1. Actividades de fábrica en Balancán, Tabasco, Tramo 1. Con grandes avances en su construcción, las estaciones Izamal y Tella Mérida del Tren Maya podrán dar servicio, en conjunto, a más de 5.000 personas por día. Vamos a la supervisión de la nueva línea 1 del metro. Cada vez va más y más avanzada. Vengo aquí con el director del metro. Hola. Guillermo Calderón. Vamos a caminar hacia Pino Suárez por el túnel. Hacia Pino Suárez, exactamente. Ya está muy avanzado el túnel. Están viendo cómo se están arreglando también esta estación. Ya se cambió todo el piso, sí es cierto. Mira, mira. Tiene mármol nuevecito. Nuevecito. En el estilo original de la estación porque fueron hechas con mucho carácter. Estas son las nuevas taquillas. Sí. Gracias. Gracias por su trabajo. Esta parte de la vía prácticamente la estamos terminando. La primera carpa, el montaje de la vía, la soldadura y estamos ya aplicando la segunda capa de balazo, que es la última capa donde se sujeta. Lo que se hace es fundir acero con una metodología en donde hay un contenedor de cerámica que permite temperaturas muy, muy altas y hay, pues, material que es hierro en realidad. Se funde para hacerse, pues, el acero para poder cerrar estas barras vías porque no pueden quedarse separadas porque por ahí va la electricidad. Pues, es un trabajo que, la verdad, que es muy duro para los trabajadores, pero hasta ahora me dicen que solamente hay dos técnicas en el mundo para hacerlo. Esta que vimos y otra que es con electricidad. Solamente que aquí, por las características del túnel, solamente este tipo de tecnología puede utilizarse para, pues, para poder cerrar estas barras vías. Ya estamos saliendo por Pino Suárez, volvimos a Isabela Catónica a Pino Suárez para ver cómo la producción va muy avanzada y espérense la próxima semana para volver a hacer recorrido por la nueva línea humana. Diputados de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial recorrieron la vía 1 de la línea 12 a bordo de resinas y guiados por el ingeniero Guillermo Calderón, director general del Metro. Legisladores de las distintas bancadas se trasladaron de Zapata a Tlalilco y observaron los trabajos de mejora en la vía 2, subbase, cárcamos, sustitución de balasto, durmientes, rieles y fijaciones en dirección a Tláhuac. En el fortalecimiento y rehabilitación de la línea 12, seguimos trabajando. La Comisión Nacional del Agua informa el avance de la construcción de la presa Santa María Río Baluarte Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 70%. En la cortina se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales de los cuales se llevan 3.200.000 metros cúbicos de un total de 7.750.000 metros cúbicos, así como la fabricación de bordillos y la colocación de concreto en el plinto. Asimismo, se concluyó la ataguía aguas abajo y se coloca concreto para la pared moldeada. En el vertedor 1, en canal de descarga se lleva a cabo el perfilado de piso, carga y acarreo para el retiro de materiales, producto de la excavación, así como la colocación de tubería de drenaje, concreto lanzado y anclaje sobre taludes, y de acero de refuerzo y concreto para losa de piso y muros de gravedad en ambas márgenes. El equipamiento electromecánico del túnel 3 estará integrado por dos sistemas de tubería. El primero, para el desagüe de fondo de 104 metros de longitud, que presenta un avance del 81% en su fabricación. El segundo, para la obra de toma de 300 metros, con un avance del 23%. A la fecha, se han generado 3.988 empleos en la construcción de la presa. Un avance del 101.